www.feyyaz.com perdon escutamos los rufas cabrón eh ¿dónde está esto tío? está buen antigo eh no hay que verlo ahora no hay que verlo no hay que verlo ¿No quiere? ¡A la mano de la vacuna! Sonny, ¿te hace parte de la mano o que? Sonny, vamos, que vamos, ¿tú no lo has querido? Tú has echado fotos, castigado, yo creo que estamos quietos, respiro Un bellón bonito ya de 3 kilos ya le daba también Chema, 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 Chema Es que el dejo, el dejo es desquilando No, 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 atento mejor a ver, si ya te hagan mi muerte muy bien muy bien aguanta ahí para mi momento un saludo